Si sigues a Carlos Ríos en Instagram conocerás de sobra el movimiento Almohadilla Real Food. Se trata de un estilo de vida que se basa en comer comida real evitando los productos ultraprocesados. ¿En qué consiste? ¿Es sinónimo de dieta? ¿Por qué deberíamos eliminar los ultraprocesados de nuestra vida? Todas estas preguntas, y más, son las que responde este nutricionista, y que día a día miles de seguidores comparten en las redes sociales. Comida real, ¿qué es y en qué consiste? Desde que este nutricionista empezó a compartir su estilo de vida, su movimiento se va haciendo más viral cada día que pasa, defiende la comida real y evita el consumo de ultraprocesados que abundan en todos los supermercados. Realizó varias investigaciones sobre el peligro de estos, y decidió compartirlo con sus seguidores en las redes sociales. ¿Pero qué es realmente? El movimiento Real Food es un estilo de vida, no una dieta, hoy en día, la palabra dieta se refiere a un periodo corto de tiempo en el que cambiamos la alimentación a mejor, de forma más sana. Pero el movimiento Real Food es más que eso, es concienciarnos sobre la alimentación y cambiar nuestros hábitos de vida, para siempre. ¿Por qué defiende el no consuma de los ultraprocesados? Básicamente porque los considera insanos por su formulación. Los vemos cada vez que vamos al supermercado y casi en cualquier lugar, crúasans, galletas, patatas fritas. En concreto, estamos hablando del consumo de alimentos con exceso de azúcares añadidos, sal y grasas. Al ser tan accesibles hace que ingiramos demasiados ultraprocesados, lo que puede provocar inflamación crónica en nuestro organismo y de ahí, la posibilidad de sufrir diferentes enfermedades. ¿Cómo encontrar comida real en los supermercados? Por este motivo, para luchar contra los procesados la mejor ama es visibilizar la comida real. Se refiere tanto a los alimentos enteros, y frescos que han sido muy poco procesados, como los alimentos que han sido procesados, pero que conservan la calidad y las propiedades saludables iniciales del alimento o como bien Carlos Ríos llama, buenos procesados. ¿Cómo saber si es o no un buen procesado? La clave está en la etiqueta, estos alimentos suelen llevar menos de 5 ingredientes y no llevan ni azúcares añadidos, ni harinas, ni aceites vegetales refinados o aditivos ni sal. Lista de comida real Verduras y hortalizas, frutas, frutos secos y semillas, tubérculos y raíces, legumbres, pescados y mariscos, huevos, carnes, cereales integrales, aceites vírgenes, lácteos de calidad, café, cacao y infusiones, hierbas y especias, lista de ultraprocesados. Refrescos, bebidas energéticas, zumos envasados, lácteos azucarados, bollería, pan blanco, carnes procesadas, pizzas comerciales, galletas, cereales refinados y barritas, precocinados, patatas fritas, dulces y helados, productos dietéticos y salsas comerciales. Ya sabes lo que es el movimiento Real Food. Si quieres ser todo un seguidor de este estilo de vida, consume productos frescos, elige bien los procesados saludables y evita los ultraprocesados, dedica tiempo a preparar buenos platos y disfruta de una vida sana. Una buena alimentación no es para nada aburrida.